La parte familiar y la parte de vivienda y todo eso, excelente, mejoré en un ciento por ciento, como se dice. Mi señora y mi hijo vienen un día por la noche y se ponen a caminar por acá para ver los negocios, porque ya teníamos el pago de lo del metro, lo teníamos ya en el banco depositado. Mi hijo tiene muy buena visión para las cosas. El mío, papá, ahí hay futuro. Me siente mucho ya como el silencio, como la tranquilidad, es un barrio muy calmado. Lo que se sacó de allí, toda esa cerámica y toda esa tierra se llenó aquí. El acompañamiento en cuanto a lo del metro, yo puedo decirlo que bien. Me ayudaron a buscarla, aparte que esto no tuviera problemas. Aquí había un muro. Entonces mi hijo dijo, no, papá, yo le voy a ampliar la pieza y más bien quitamos este muro de acá y hacemos un corredor. Ah, la pieza me voy a poner el balconcito, eso es una elegancia. Visualizo aquí que el día de mañana mis hijos puedan construir esto. Y al menos puedan decir, este es mi apartamento o este es mi casa. Porque aquí hay para construir. Gracias. Y suced? Mira. Justo no, ahí me voy a tener lailah skillet. Creo que una herramienta kann creerla en ganancia. ð